Mis amigos latinos que tienen empresa o usted que está pensando en crear su empresa, quiero invitarle a un seminario gratuito, virtual, que vamos a realizar en el marco del MedWeek. Este seminario se va a realizar el 5 de octubre, miércoles a las 2 de la tarde. Usted puede acompañarnos desde cualquier parte, su oficina, su casa, y lo que va a aprender es básicamente cómo crear una marca, cómo crear su logo, cómo poner su compañía en todas las plataformas digitales. Somos una empresa que lleva más de 15 años trabajando con empresarios, con marcas, creando nuevas compañías y poniéndolas en Internet. Así que tenemos todos los secretos que usted necesita saber para poner su marca a funcionar. Regístrese en wilmingtonchamber.org y busque el seminario Cómo crear una marca. Será completamente en español, así que allá nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!